Hola, te doy la bienvenida a Memorias del pasado. Hoy hablaremos sobre una mujer que jugó un papel fundamental en la Revolución Mexicana, nuestra Juana de Arco, como la llamaba el periódico El Diario del Hogar. Su nombre completo era Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Si quieres saber más sobre su historia, quédate viendo este video. Nació el 27 de enero de 1875 en San Juan del Río Durango. Su formación fue autodidacta y su vida se desarrolló entre las minas y el campo. La explotación de los trabajadores y las condiciones precarias en las que vivían la marcaron profundamente. En 1892 se casó con Cirilo Mendoza, un minero analfabeta al que ella enseñó a leer y escribir. Su pensamiento siempre estuvo marcado por el liberalismo y una admiración hacia la generación de la Reforma. En 1897 comenzó a colaborar en periódicos como El Diario del Hogar y El Hijo del Aguisote. Ambos se manifestaban contra el gobierno opresor de Porfirio Díaz. En estos momentos se encontraba en Chihuahua, en la zona minera de la Esmeralda. Allí fue por primera vez a la cárcel a causa de sus escritos, que ponían en evidencia las injusticias, desigualdad y los abusos del porfirismo. Para 1898 pisó la cárcel nuevamente, pero esta vez en Coahuila. Al año siguiente fundó el club liberal Benito Juárez y en 1901, en Guanajuato, fundó el semanario Vesper, inspirada en el Congreso Liberal que se celebró en San Luis Potosí. Si bien ya habían surgido en México periódicos editados por mujeres, Vesper fue el primero de corte político y oposición al gobierno en ser fundado y dirigido por una mujer. Juana se había consolidado como periodista, dejando en evidencia la corrupción, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y el poder prolongado de días. Mientras que los campesinos, obreros y demás clase proletaria, que eran la mayor parte de la población, vivían en la miseria. Vesper fue clausurado y Juana se vio obligada a abandonar Guanajuato, así que se estableció en la Ciudad de México. En 1903, mientras participaba en el club liberal Ponciano Arriaga, fue elegida primera vocal. En este club también participaban los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga y Antonio Díaz Soto, entre otros. Como la mayoría de los pertenecientes a ese club, fue encarcelada, acusada de rebelión y tras ser liberada, estuvo exiliada en Estados Unidos, reanudando la publicación de Vesper, al lado de Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez. Tuvo ciertas diferencias con Ricardo Flores Magón, pues ella creía en el cambio por la vía de la democracia. En 1905 regresó a México fundando varias organizaciones obreras de corte socialista. Para 1909 ayudó en la fundación del club político femenil Amigas del Pueblo, y el club Hijas de Cuauhtémoc, apoyando a Francisco y Madero, exigiendo el derecho al voto y la emancipación total de las mujeres mexicanas. Tras decepcionarse de Madero, Juana se unió al zapatismo, estableciéndose en Morelos, donde continuó con su importante labor periodística y haciendo propaganda política. De periodista pasó a ser coronela. El caudillo Emiliano Zapata la puso al frente del regimiento militar Victoria. En esta época revolucionaria fue a la cárcel por oponerse al usurpador Victoriano Huerta y también a Carranza. En 1922 se convirtió en maestra misionera de la Cruzada de Vasconcelos contra el Analfabetismo. En Zacatecas fue nombrada inspectora de escuelas y fundó la organización indigenista Consejo de los Kashcanes. Escribió la obra Por la Tierra y por la Raza, donde expresó su apoyo hacia los indígenas. En 1932 regresó a la Ciudad de México y el Vésper resurgió, aunque cinco años después se fue a Michoacán a ser directora de la Escuela Industrial para Señoritas de Morelia. Desafortunadamente, como muchos de los verdaderos luchadores sociales, terminó en la pobreza, con una indigna pensión de cinco pesos. Nuestra Juana de Arco murió el 13 de julio de 1942. Para pagar su entierro, su hija tuvo que vender su amada máquina de escribir. Sin duda alguna, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una guerrera incansable, que luchó día a día por un México mejor, más justo y próspero para todos nosotros. Es importante rescatar su memoria y darle el lugar que se merece en la historia, como una de las grandes mujeres que marcaron el camino de México. Espero que te haya gustado el video de hoy. Déjame saber tu opinión en los comentarios. No se te olvide regalarme un like y compartirlo. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.